El once ideal por jugadores vendidos por el Barcelona El club azulgrana no escatima en gastos al momento de invertir en jugadores, por eso Barcelona tuvo en su plantel a jugadores con un buen nivel, no obstante por el camino se han perdido futbolistas de talento espectacular que podrían haber deslumbrado en el Camp Nou. A continuación presentamos una sugerencia del once ideal de jugadores vendidos por el Barcelona desde el 2016 Jasper Silesen El portero holandés decidió salir del club azulgrana en busca de minutos y los encontró en Valencia Douglas Pereira El lateral derecho brasileño en 2019 se marchó como agente libre al Besiktas Marc Bartra El defensa central formado en las categorías inferiores del club catalán decidió irse a jugar por el Borussia Dortmund Jerry Mina Solo disputó 6 partidos con el Barça, luego el central fue traspasado al Everton por 30 millones de euros Lucas Dinh En el verano de 2018 el lateral fue traspasado al Everton por 20.2 millones de euros más variables Javier Mancherano El argentino abandonó el equipo catalán tras casi 8 temporadas para seguir su carrera en la liga china Marc Cucurella Fue cedido con opción de compra al Getafe donde hasta ahora está siendo una gran temporada André Gómez En el verano de 2018 fue cedido al Everton y un año después se concretó su traspaso Bení Suárez El gallego dejó el club azulgrana y volvió al club de sus orígenes Celta de Vigo Neymar Recordado como la venta más cara del Barcelona Fue vendido por 222 millones de euros al PSG Y para finalizar tenemos a Paco Alcacer En el año 2018 fue cedido al Borussia Dortmund y en enero del presente año regresó a la liga de la mano de Villarreal ¡Gracias por ver el video!